El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó la fecha en la que se conocerá el dictamen final sobre la caída del helicóptero que le costó la vida a la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir hoy? Que en el primer trimestre de 2020 estará concluido el diagnóstico final, estará redactado ya el diagnóstico final de la inversión técnica del percance de helicóptero marca Augusta A 10, 119, hoy en el pasado 24 de diciembre de 2018 en el poblado de Santa María Coronango, Puebla, y en el que perdieron la vida la entonces gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle Rosas, Héctor Baltazar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Jópez Obregón. En conferencia de prensa, a un día de cumplirse el año del percance, donde también falleció el senador panista Rafael Moreno Valle, puntualizó que ya no hay ninguna prueba pendiente. Ya en este momento no hay ninguna prueba pendiente de realizar. Ya se hicieron todas las pruebas, tanto las pruebas no destructivas como las pruebas destructivas que se consideraron necesarias, de todos los elementos que podrían haber participado en el accidente, por lo que ya no hay ninguna otra prueba del laboratorio a realizar. El funcionario federal recordó en la conferencia que desde un principio se descartó la hipótesis de un atentado en este caso. El resumen, queremos decir que está hecho todo el análisis de laboratorios, ya tenemos toda la información y simplemente falta el documento de redacción del informe final de las causas probables del accidente. Estará a disposición de todos, como ordenó el señor presidente de la República, lo antes posible dentro del primer trimestre del año 2008.